Este es un momento muy importante para mí, porque conjuga momentos de la historia importantes, momentos del presente muy importantes, y demuestra que la política, cuando los valores están por encima de todo, cuando el bien común supera los egoísmos y los intereses personales, nosotros hoy podemos compartir con Claudio, con quien, les repito, me une un enorme respeto de trayectoria, de trabajo, de gestión y de buena persona a lo largo de todos estos años. Me siento muy feliz, pero muy feliz, el primer día que sabía que teníamos oportunidad de compartir en este espacio. Realmente esperaba este momento, sinceramente esperaba este momento. Y esto tiene la política, y esto para los jóvenes. Estábamos en veredas diferentes, en veredas diferentes, pero siempre, siempre mirábamos la construcción hacia adelante.